hola hola mis tan lovers bienvenidos a un nuevo tutorial y en este caso vamos a estar practicando ejercicios básicos para estilo timoteo así que quédate atento quédate atenta porque lo que viene te será muy útil para trabajar este estilo de letra lo primero que necesito que busques es un marcador punta biselada que son tradicionalmente los que vienen estilo resaltador ahora fíjate en la ubicación de la punta y vamos a realizar unos trazos descendentes logrando que te queden así delgados entonces ubicas el marcador en posición vertical inclinas un poco a la derecha y realizas los movimientos continuamos con los trazos gruesos nuevamente la punta vertical inclinamos a la derecha pero en esta ocasión vamos a deslizar de esta manera y así es como logramos que el trazo se vea grueso entonces te invito a que practiques estos ejercicios previos a la realización de letras para que puedas dominar de una manera adecuada y correcta el marcador de mis ejercicios favoritos para aprender este estilo de letra son estos uno tipo arco y el otro tipo u si te fijas hay algunos lugares que quedan un poco más delgados y hay otros sectores del trazo que quedan un poco más gruesos esto te indica que estás usando correctamente el marcador vamos a otros ejercicios para que vayas mecanizando pues estos movimientos con el uso del marcador y vamos a deslizar a subir y a bajar repito desliza baja desliza baja también puedes subir y de esta manera vas a ir aprendiendo a dominarlo con mayor facilidad recuerda que de estos trazos depende que las letras te queden súper bonitas y con un acabado idóneo de esta manera vas a lograr realizar palabras frases y se va a notar mucho el estilo de timoteo es importante dominar estos ejercicios y bueno vamos con el primer error aquí si notas gire el marcador y por eso mira cómo finalizó el trazo ahora vamos a hacerlo de manera correcta observa muy bien vamos a hacerlo despacio nuevamente lo contrario fíjate cómo van quedando los trazos los sectores delgados y los sectores gruesos uno de los aspectos más importantes a la hora de aprender este estilo de letra es por supuesto el uso del marcador de hecho fue lo que a mí más se me dificultó al inicio por eso te comparto con mucho amor estos tips y si quieres practicar mucho más letras técnicas frases decoración combinación con letra temática y demás esta es nuestra cartilla que está disponible en formato pdf así que te invito a adquirirla de verdad no te vas a arrepentir vamos ahora con un ejercicio vamos a formar una palabra ten en cuenta la posición del marcador y arrancamos con las letras vamos con la palabra amor fíjate en la distribución de los espacios hay unos tips complementarios a esto que puedes observar en la cartilla sobre todo cómo intercalar un poco las letras para que se vea más armónico el texto este es como un ejemplo básico pero como te digo puedes practicar incluso sombras delineados contornos y demás con todo el contenido que está en nuestra cartilla bueno disculpa el sonido ambiente vivo en un sector cercano a una avenida entonces por eso el ruido vehicular y listo mis tan lovers hemos llegado al final de nuestra práctica espero te haya gustado regalamos un mensaje no olvides suscribirte y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao